Amigos, buenas tardes. Les saluda Giselle Cecín. Comenzamos la información deportiva con béisbol profesional venezolano. Porque este jueves Bob Abreu debutó con los Leones del Caracas, equipo que derrotó a los Tiburones de la Guaira nueve carreras por cinco. Vamos al estado universitario, donde antes del encuentro, la directiva del conjunto capitalino le brindó un homenaje a Omar Vizquel. Abreu debutó en el primer inning y recibió boleto. Los melenudos se fueron arriba dos carreras por una, con el levado de sacrificio de Jesús Guzmán. Luego, Franklin Gutiérrez ligó hit al centro para remolcar a Abreu con su primera rayita de la temporada y a Carlos Rivero. Al final, los melenudos se llevaron la victoria e igualaron el primer lugar de la tabla. Navegantes del Magallanes comparte la punta con los melenudos, luego de caer ante las Águilas del Zulia ocho carreras por tres en Maracaibo. Los rapaces se llevaron la victoria gracias en parte a cuadrangulares consecutivos de Ernesto Mejía y Evan Gatis. Y este viernes sigue la acción. Zulia visita a Margarita en Porlamar y Anzuátegui a La Guaira, en Caracas. Por su parte, Aragua recibe a Caracas y Lara se enfrentará a Magallanes. Y ya para finalizar, les cuento que el venezolano Juan Arango ha comenzado a ser más que un jugador para los fanáticos del Glashback, quien desde el pasado 9 de diciembre abrieron una página en la red social Facebook, donde han proclamado al maracallero como el nuevo dios del fútbol. Oliver Rodríguez nos cuenta más. Fanáticos del Borussia Glashback crearon una iglesia virtual en honor al capitán de la Vinotinto. Se llama Testigos de Arango. La secta nació el domingo pasado luego de un gol casi sobrenatural que anotó el venezolano ante el Mainz. Los alemanes lo llaman el Sagrado Don Juan de la Zurda Bendita. La iglesia, que hasta el momento posee más de 9.500 me gusta en Facebook, ha convocado a la próxima misa para adorar a su dios del fútbol. La ceremonia se llevará a cabo este viernes en Múnich, en el estadio Allianz Arena. Todos los fanáticos y seguidores del fútbol de Alemania corean el nombre del maracallero recurrentemente durante partidos europeos o de la Bundesliga. Están enloquecidos con los goles recientes del capitán venezolano y hasta proponen la instalación de un monumento junto a los históricos del club. En los deportes, Oliver Rodríguez, Noticiero Benevisión. Gracias Oliver, impresionante la fanaticada de Arango. Estaremos alerta a los detalles de la misa. Bien amigos, hasta aquí el recorrido por el mundo de los deportes. Que tengan buenas tardes, serás una próxima emisión. Les habló Giselle Cecín.